Hay una frase muy popular que dice No tengo que rendirle cuentas de mi vida a nadie Yo soy el dueño de mi vida Muchos hemos pensado así en algún momento de nuestra vida Pero cuando vemos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios En el Salmo 24, versículo 1 Nos damos de cuenta de lo equivocados que estamos Dice así el Salmo 24, 1 Del Señor son la tierra y su plenitud Del Señor es el mundo y sus habitantes O sea, el texto nos está diciendo Que Dios es el dueño de la tierra y su plenitud Del mundo y de sus habitantes Que son cada uno de los seres humanos Le pertenecemos a Dios Dios es el legítimo dueño de nuestras vidas Y a Él tenemos que rendirle cuentas Porque Él es nuestro Creador Y nuestras vidas le pertenecen a Él El Creador